Sí, somos las monjas benedictinas de la Abadía Santísima Trinidad del Tiemblo. Hoy hemos venido a ganar el jubileo, a que nuestra madre nos bendiga. Y nada, que también queríamos invitaros a todos a venir aquí, que nuestra madre nos espera. Y sobre todo que con ese amor de madre está solícita, pendiente de todos sus hijos. No dejéis de venir a dejaros abrazar por esta madre tan buena y tan misericordiosa. No dejéis de venir a dejaros abrazar. Gracias. 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 Gracias.